Buenas noches, el DANE informó que hasta el momento han sido censados un poco más de 38 millones de colombianos y que aún falta por censar menos del 10% del territorio nacional. El DANE espera culminar este censo en el mes de septiembre con el que busca saber cuántos colombianos somos y en qué condiciones vivimos. El dólar sigue bajando con fuerza. Tasa representativa del mercado de mañana, 2.934 pesos con 31 centavos. El petróleo de referencia Brent volvió a subir y ya superó los 76 dólares por barril. Continúe con Noticias Caracol.